¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos venido viendo? La expertina, matutina. A ver. Atentos a la lista, por favor. Katie, Adrián. Buenos días, presente. Buen día. Melanie Arriaga. Buenos días, presente. Buenos días. Yulisa Arriaga. Presente. Brian Bravo. Presente, buenos días. Buenos días. Génesis Bravo. Buenos días, presente. Buenos días. Roger Bueno. Presente. Samari Chawai. Marco Cortés. Presente. Yomayra Espinosa, todavía no tiene micrófono, ahí está. ¿Tiene o no tiene? No tiene todavía. Kelly Folleco. Presente. Kendrick Intriago. Presente. Jeremy Jurado. Buenos días, presente. Buen día. Jeremy, ya dije, Jeremy Jurado. Dixon, la milla. No está Dixon. Cintia León. Buenos días, presente. Buen día. Maite Montes de Oca. Buenos días, presente. Buen día. Juan Morales. Nayeli Morán. Marta Moreno. Presente. Julio Onofre. Presente, ingeniero, buen día. Buen día, Christopher Paredes. Buen día. Buenos días, licenciado, presente. Buen día. ¿Y ahora mi quinto? No. Katia Valareso. Buenos días, presente, licenciado. Buen día. Justin Vera. Presente, ingeniero. Listo, muchachos. A ver, ahora sí, ¿en qué nos habíamos quedado en la clase anterior? A ver. Si no me equivoco, hablamos sobre un poco de los de la comilla que le escondía, que se volvía screen. En el escape. El escape. O en el real escape. Ok. Sin embargo, la necesito. Este, tengo una cuotación, este, en eso de, en eso de las encriptaciones. Yo, yo creo que a veces, este, en esas encriptaciones, usted sabe que hay que permitir un acceso o hay que ver algo para que se ingresen a lo que son los sistemas. Yo, yo creo que hay veces que, que hasta misma persona en la empresa puede estar involucrada. Porque si se dan cuenta, ellos, ellos tienen que tener un acceso o algo porque, por ejemplo, siempre los métodos de encriptaciones o la seguridad que tiene cada sistema son muy diferentes. Y tienen su propio algoritmo, tienen casi sus, sus propias cosas. Entonces, a uno que, que ha investigado sobre el tema se le hace raro que hackeen todas las cosas. Pues yo creo que ya alguien tiene que estar ahí como de, de no sé, de, de una persona encargada en, de la misma empresa que, que permite el acceso, permite el ingreso de todo lo que es al sistema y puede dañar toda la seguridad. Sí. Yo creo que, en esos casos, yo, yo he investigado sobre el tema. He visto un video y tantas cosas y eso es lo que pasa en los hacking, los, los, los hackers o, o los famosos hacking, decirlo así, este, tienen personas que los ayudan. No es que ellos hacen todo solo porque es casi algo imposible dañar un algoritmo hecho por una persona en un sistema. Digamos, cuando pasó lo de Estados Unidos, que, por ejemplo, que, digamos, por el racismo, mataron, este, alguien de color. Y un hacker vino de la nada a estar, este, lo que es hackear, este, el área metropolitana. Ahí tuvo que tener a alguna persona que lo ayude porque siempre cuando alguien va a hackear o algo así, digamos, si yo quiero hackear su Facebook o su WhatsApp, tengo que enviarle un link casi parecido como para que ingrese y ahí jugar con su mente. O sea, es casi, casi, casi algo parecido, o sea, yo creo que tienen que tener cada uno la ayuda de una persona o algo así, ya cuando son, ya cosas de, de hacker un poco más grande. Yo he investigado sobre eso y, y de ley tienen que tener ayuda de una persona. Es casi imposible dañar o entrar con un algoritmo bien hecho en un sistema y hecho por una persona porque cada algoritmo se hace diferente. Bueno, no son tan diferentes. Hay algunas cosas que sí han, han dañado o han craqueado por fuerza bruta, pero en realidad, antes de que entren a un sistema, la seguridad perimetral, que es de alguna organización, tiene que contar con, con Firewall. De meseta, no sé si es que sepan qué es una de meseta. De meseta, pónganla en el internet, utilizaban en el, utilizaban en la guerra, sí, en la guerra donde, donde lo llamaban zona desmilitarizada, sí. Y así mismo se le utiliza para los servidores, una zona que es exclusivamente para los servidores, que se le llama DMZ. Yo voy a dar, si no es en este mes, no, es en, en el mes que viene, en el, en noviembre, una charla sobre seguridad informática, sobre seguridad de la información, sobre hackeo. Entre otras cosas. Y bueno, sí, como dice Christopher, pues ha visto videos muy interesantes porque, a pesar de que toda la seguridad, a pesar de que toda la seguridad perimetral, toda la seguridad de los, de los, de las bases de datos, porque saben que también las bases de datos se pueden encriptar. No sé si sabían o no sabían. Deben saber llevar las, eh, todo lo que es encriptación de la base de datos. Ahora se puede hacer encriptación en MySQL, se puede hacer encriptación en, en Postgres, en Oracle, en MySQL, en, eh, MaríaDB, en, en montón, ¿sí? Para eso, y mucho más, la seguridad más débil o es el ser humano, es el ser humano como tal. CNT también le pasó lo mismo, pero ¿por qué? No es que, bueno, si tienen, si tienen aparatos o dispositivos antiguos, si los tienen, pero a pesar de eso, deben saber y deben estudiar. Bueno, no es que una, no es que van, van a hackear y al día siguiente ya tienen el acceso. Eso es totalmente incierto. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque deben, eh, haber estudiado eso por lo menos unos tres meses antes para poder hackear a una institución. ¿Y es lo que le pasó a él? Hay una. Ajá, o sea, que cada empresa tiene como su estudio o cosas así, digamos, lo primero que investigan qué sistema operativo utiliza, qué método de encriptación utilizan y tantas cosas. Y ya con eso ya ellos van viendo la forma de hackear todo. Ok, esa es la situación, entonces, sí, hay que tomar en cuenta algunas de esas situaciones para que la seguridad sea más efectiva. Por eso hay la ingeniería social. La ingeniería social, eh, eh, se lanza campañas de concientización al personal y es donde más se ataca porque, eh, a un dispositivo es fácil decirle, sabes qué, esto hazme y el dispositivo lo va a hacer. Pero, ¿qué pasa si a un humano vienen y lo hace y le dicen, hazme esto? Claro, ya sabes sus roles y responsabilidades, pero alguien quiere hacerse la estrellita de Navidad por ahí y en vez de hacerse la estrellita de Navidad sale haciendo la fregada completa en él, en la organización. Es lo que pasa muchas veces, entonces, debemos concientizar a nuestra gente para que, eh, para que sea más efectivo en este tema. Ah, las, los, los jóvenes del segundo de este, de esta materia, se lanzaron a hacer un proyecto PIS de, de lo que es, de, de. ¿Cómo se llama esto? De lo que es seguridad en el correo electrónico de, de Google, de Google Cloud. Ahí les digo que no va a haber alguna referencia que los diga, saben que esto tienen que hacer porque ya es un sistema ya realizado que solamente coges y lo utilices. Pero sí pueden hacer ingeniería social con concientización. Y ahí, por ejemplo, van a utilizar el tema de, el tema de. Calilinos, han escuchado, han escuchado Calilinos. Tú puedes hacer ingeniería social con eso y hacer una pantalla igualita como los mandan a, al, a montón de gente. Montón de gente del Banco del Pichincha, por ejemplo. Y que ingresen las credenciales en el Banco del Pichincha y tú ya tienes el, el acceso al mismo. O si no al, en este caso vamos a clonar lo que es el Google Cloud para que sean conscientes de qué, de qué y cómo deben utilizar el acceso al mismo. Pueden ingresar teniamente el internet. Denme un segundo, por favor. ¿Qué? Gracias. 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 Listo, muchachos. A ver, disculpen por la cerdanza, pero me complicó un tema. Ok, entonces, esa es la, la, la situación. Alguna vez si damos en este instituto seguridad de la información, ahí les podemos, podemos dar del tema, es muy interesante y cosas que les va a, les va a sacar de onda. pero obviamente hay en el mundo informático no es que estás 100% seguro siempre estás presto a una vulnerabilidad y esas vulnerabilidades hay que hacer un análisis de vulnerabilidades y ese análisis de vulnerabilidades hay que darle un tratamiento por ejemplo que yo soy certificado en la ISO 27002 hay 114 controles 114 controles para que una organización esté segura entre esos hay políticas hay temas administrativos, hay temas técnicos no solamente del fierrito y de la programación se hace en la informática sino de muchas otras cosas más por eso cuando ya terminen esta carrera les invito a que sigan creciendo porque obviamente primero aprenden lo técnico lo técnico lo que están aprendiendo este momento después van a seguir ascendiendo a una parte más gerencial o más administrativa que les va a gustar mucho mucho eso yo ya he pasado por todos esos aspectos ok alguien creo que vino voy a pasar nuevamente una lista pequeñita para que verán muchachos necesito sacar notas de ustedes entonces a pesar de que ya tenemos toda la programación porque con ustedes les elegimos que íbamos a ir rápido para que puedan hacer su proyecto Damari Chawai Dixon Amilla Juan Morales ay que bruto Juan Morales Nayeli Morán Vicente ¿Ya era mi quinto? ya listo ya estamos ok y les comento también una buena noticia no sé si es que ustedes vieron que yo hice una ponencia hace un año en esta institución entonces de esa ponencia que hice me han me han buscado me ha buscado una revista específicamente la no es de una revista específicamente la Editora de la Academia Española me dicen que quieren publicar mi mi manuscrito esperemos que eso se dé bueno a ver que más estamos pendientes ahora si vamos a lo a lo duro ok si bien es cierto como les dije ya les di toda la programación de la de lo que de lo que vemos en este parcial pero también es cierto que necesito notas para ustedes así que me van a hacer un pequeño login aparte de lo que ya hemos venido haciendo ¿no? un pequeño login claro está este debe ser pegado a un pdf ¿no? para hacer para hacer mejor la calificación entonces el login que tenemos ¿qué debe contar? déjenme ver en este de vespertino porque en el de vespertino le estamos haciendo mucho más ellos no tienen el proyecto entero así que les estoy haciendo paso por paso ya entonces el login lo que debe tener es conexión a la base de datos verifica voy a ponerles esto en el trabajo realizar un login y con eso las conclusiones matutino activar edición ya ¿dónde estamos? aquí realizar un login un login que contenga usuario y contraseña el formulario debe realizar las operaciones o acciones acciones o acciones dentro de una acción acción por el método método post como seguir el siguiente la siguiente recomendación recomendación ahí ya les pongo el código en cada uno de ellos está comentado qué es lo que debe ir en cada paso ok no debe ser igualito ojo no debe ser igual a lo que tenemos en el a lo que tenemos en el sistema por favor cambien cambien algunas cosas listo dado esto alguna pregunta no la entendí muy bien esa parte o sea dijo que hay que hacer un login sí pero cada uno hay que hacer el login o en sí en el proyecto cada uno necesita tener notas de cada uno y el login que solamente lo o sea lo programamos en PHP y todo eso así es pero esto no se demora no es injusto ya tienen donde guiarse porque en el sistema no pueden se pueden guiar de cierta manera pero no hacer completamente igual no hacer completamente igual porque la situación es darle un poco de énfasis en el cambio por eso digo lo van a hacer rápido que se demoraran unas unas dos horas en hacer nada más listo formación dos ya está ok con ustedes hicimos el los ya con ustedes estábamos en el login el login ya ya lo vieron ¿no es cierto? ¿sí o no? teníamos que ver el registro que estábamos en este de escapar ¿no es cierto? registro ok en esta parte estábamos nosotros y es más ya lo habíamos visto anteriormente así que se les va a hacer súper fácil una nota regalada a ver bueno ya habíamos visto que el mysql real escape string nos salta de las comillas y de los y de la y de los párrafos de las apóstoles entonces acto seguido creamos creamos una variable de arreglos una variable de arreglos con la finalidad de seguir introduciendo en este arreglo los errores que vayan dando en cada uno de los campos ¿sí? tomamos el campo número uno que es el nombre y decimos que si el nombre es diferente el nombre es diferente de vacío y si el nombre es diferente de numérico y si el nombre es diferente pregmat ¿qué nos sirvió el pregmat nos sirvió para ver si dentro de la cadena están utilizando números o utilizando letras o utilizando signos especiales etcétera esto nos sirve para esto ¿no? entonces nos dice si es diferente el pregmat de ceros a nueves o sea números ¿ok? y del nombre si todo esto cumple la condición si es diferente de vacío si es diferente de numérico y si son diferentes del cero a nueve entonces le cambiamos este nombre validador true a verdadero venía como falso bueno le ponemos el nombre validador en true caso contrario le ponemos false y dentro del arreglo ojo dentro del arreglo dentro del arreglo le colocamos un identificador a este arreglo que va a ser nombre y lo que contiene el nombre en este en lo que tiene el nombre es el nombre no es válido algo me están escribiendo déme un segundo creo que es del curso de aquí mismo no sé transporte no 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 eso lo Entonces, lo que estamos haciendo aquí, es más o menos lo siguiente, que si se equivocó en el nombre, si se equivocó en el nombre, pues me va a dar el nombre válido y no me va a hacer nada más. Pero si se equivocó, a ver, si no se equivocó, el nombre válido entró y nada más. Pero si se equivocó, me va a llenar la variable errores con el arreglo, errores, y me va a llenar de, por ejemplo, el nombre. Dos puntos y me va a llenar de, el nombre no es válido. No es válido. Si, por ejemplo, se equivocase en el apellido, entonces nos va a poner, pues, apellido, apellidos, y me va a poner el apellido no es válido, por ejemplo. Pero si se equivocas, ¿sí? Listo. Y así sucesivamente, si hubiera más errores. Ya van a ver, tengo, quiero que tengan eso en mente. Quiero que tengan eso en mente más adelante. Nos vamos a ver el por qué pasa lo del, lo del arreglo. Ok. Entonces, vamos más abajo. Y vemos que el apellido de igual manera. Si todo es correcto, si el, si es diferente de apellido, si es diferente de numérico, y si es diferente de pregmada apellido, entonces va a poner el apellido válido igual a true. Si en el caso contrario, me va a poner en false. Y me va a decir que el error del apellido, lo va a contener los apellidos no son válidos. Entonces, sigue aumentando al arreglo, un identificador más, y le pone lo que el identificador representa. Ahora bien, si vamos más abajo en el correo, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, puede tener números, puede tener de cero a nueve, puede tener números, o puede tener signos especiales, como el arroba. Entonces, puede contenerlo. Por lo tanto, le dejamos de poner estos de acá, como ven, y le ponemos un, le ponemos una función interna de PHP, que es especialmente para esto, y es el filter bar. El filter bar nos pone el campo al que vamos a hacer la validación, y qué validación le vamos a hacer. En este caso, filter validate email, que filtre y valide el correo. ¿Sí? Entonces, si es, si es diferente de vacío, y si valide el correo, entonces le ponemos igual a true. Caso contrario, le ponemos email, email validator, es igual a false, y le colocamos otro campo adicional al arreglo, con el identificador email, y en lo que contiene el identificador email, que en este caso es que el mail no es válido. Y por último, solamente le decimos que el password exista, o sea, que sea diferente de vacío. Y si es diferente de vacío, o sea, tiene contenido, él le va a poner que el password es válido, y este le va a poner en true. Caso contrario, le va a poner que el password es, el password válido es igual a false, y que el error iba a aumentar un identificador más al arreglo de errores, y le va a poner que la contraseña está vacía. Ok, hasta ahí alguna pregunta. Es decirle, es sincero, que cada cosa, cada dato que se pone, hay que validarlo, algo así. Lógico. ¿Se acuerdan cuando vimos las validaciones en el formulario? Podemos hacerlo por el formulario o por atrás del formulario. En este caso, elegimos casi siempre hacerlo detrás del formulario. Y hacer algo muy puntual que utilicen en el front la validación. Ok. Aunque yo sí he utilizado en algunos otros. Depende de la de la programación que estén haciendo. Es sincero, una pregunta. Es igual. O sea, solo hay que hacer lo que es el login, nada más. O el login que vaya a alguna ventana. No, solo el login. Puede ir a puede ir a un índice que ustedes ustedes prefieran. Y por ejemplo, podemos también investigar sobre el tema y también ayudarnos con internet y todo eso. O específicamente no. no. Si se quieren guiar del internet para mí mucho mejor porque con eso hacen investigación. Justin levantó la mano. Yo tengo como un pequeño problema en el momento de ejecutar el programa. Quizás lo pueda abrir y todo, pero yo creo que por la base de datos tengo que ingresarla bien. Ya, lo vemos, déjame ver. Justin tiene una... Sí, bueno, quería decir que si se puede utilizar los CSS. ¿Se puede utilizar? La tarea. Los CSS, o no. Claro, no hay problema. Bueno, aquí dice Justin también. Diferente de vacío es como decir que si existe o está establecido o si está lleno. Diferente de vacío no es decir que existe o no, porque si existe hay la palabra reservada y set. Pero el empty es solamente que sí existe o sí existe pero está vacía. El y set es sí existe. El empty sí existe pero está vacía. Ok. vamos más adelante. Ahora lo colocamos un guardar ya, ya, ya lo hicimos. Perdón. Antes de guardar el usuario colocamos una variable que nos diga guardar usuario y lo ponemos en files. Normalmente ¿qué es esto? Alguien que me acolite. Estas variables booleanas estas variables booleanas ¿qué son? Para nosotros ¿qué representan para nosotros? Dentro de la informática. Ah. Dentro de la informática. O el mundo si de la programación. Sí, o sea, sí, pero los valores booleanos que se pasan como por ejemplo el falso. Un cero y el truco. Perfecto. Esa es la parte técnica. Pero en la lógica del ¿cómo se llama? Cuando están programando ¿para qué nomás utilizan este este truco o falso? Es una en el en el mundo informático lo llaman una bandera. Una bandera o un switch. Una bandera porque arriba es falsa y abajo es no, arriba es verdadera y abajo es falso. ¿Sí? cuando nosotros trabajábamos programando yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura ahí me decían para esto haz una banderita. una bandera la bandera es de true o el false o un switch cero o uno como un encendedor cero o uno y utilizábamos por ejemplo para que por ejemplo utilizamos utilicemos una cierta programación del código o no utilicemos esa cierta programación del código y cliqueábamos con un con ese encendido ¿sí? el switch que lo llaman le decíamos que si utilizaba lo ponga en verdadero y utiliza esa parte del código caso contrario no es una bandera digamos esto es como si por ejemplo yo yo creo que más que todo es para ver si el código la acción es verdadero o falso yo creo que yo lo conozco por esa manera ya pero más o menos para ahondar más esta utilización del true o el false de esta bandera es es en algunas cosas por ejemplo aquí no va destinado a que utilice cierta parte del código pero en otras partes sí por ejemplo no sé si te conoces el programa Visual Basic un programa que es básico para una interfaz básica y todo eso en Visual Basic si se ve bastante lo que es cru y lo que es falso o sea lo que es verdadero y falso porque si se dan cuenta si se dan cuenta a veces cuando quieren poner un timer vamos a poner un ejemplo un timer y el timer no quiere que se vea hay una parte en la cual dice para que no se vea y se utiliza esas acciones y así sucesivamente yo creo que en ese programa es lo que más se utiliza el false en todo en todo se utiliza es que depende del programa ¿no? es que depende porque ahí es donde yo más he visto lo que son las dos acciones aquí también no vas a ver mucho de igual manera es que en lo que es Android no vas a ver también bastante porque allá por ejemplo si pones un switch de los que de los que en el teléfono lo pones para activar o desactivar algo ¿sí? esa es una bandera lo activas o lo desactivas o utilizas y no utilizas es igual acá ok entonces yéndonos para allá nuevamente aquí le ponemos en false iniciamos en false como que estuviera apagado ¿no es cierto? y contamos los errores acuérdense que un arreglo lo pueden contar ¿no? y si por ejemplo dio false en este y le puso que el apellido los apellidos no son válidos ahí a cuenta uno si le puso que el correo no está bien y le puso ya dos entonces cuando haga el count de todos los errores pues le va a dar un cierto número pero si le da cero si no hay errores entonces lo primero que vamos a hacer es poner el guardar usuario en true ¿sí? lo segundo que vamos a hacer es poner la contraseña segura en el uno en el login había el password verify en este es el password hash y el password hash ya creo que habíamos visto incluso Justin me preguntó ¿para qué sirve esto? ¿no es cierto? Justin sí ya recuerdo ok pero bueno entonces el password hash colocamos el password que nos ha llegado del formulario utilizamos esta función password decrypt y cuántas veces lo vamos a pasar esta encriptación ¿sí? insertamos el usuario de la tabla de la en la tabla insertamos por el insert into usuarios value y todos los que lo que representan en la tabla apellido nombres apellidos email password segura y el la fecha ahora les pregunto si yo solamente quisiera ingresar tres de estos campos ¿va a ser la misma consulta del insert o en qué cambiaría? solo tres sí solo tres nombre apellido email obviamente cambiaría entonces se quitaría el password segura no olvídate de la password segura digamos que solamente quiero ver en qué base de datos cómo les va a usted si yo quiero ingresar solamente nombre apellido y correo no puede repetir la pregunta no no va a ingresar todos los campos de esta de esta tabla sino solamente va a ingresar nombre apellido y correo va a ser la misma la misma consulta o va a cambiar o va a variar la consulta bueno ya se nos acaba el tiempo así que les voy a responder yo mismo voy a responder las situaciones de que cuando nosotros queremos hacer campos específicos aquí los declaramos los campos específicos por ejemplo el nombre coma apellidos apellidos y correo digamos así ya y solamente le ponemos nombres apellidos y correo si queremos hacerlos todos los campos y acá especificamos todos los campos pues no no es necesario ponerlo aquí si ok entonces ejecutamos la consulta aquí ejecutamos la consulta esta ejecución de la consulta si es verdadero si todo esto salió bien se ejecutó la consulta entonces creamos una variable de sesión que es completado le ponemos que el registro se ha completado con esto caso contrario falló al guardar el usuario y la sesión de errores si hubo errores en esta parte de aquí lo guardamos en una variable de sesión llamada errores si con qué finalidad cuando nosotros estemos registrando cuando nosotros estemos en lateral y este se esté registrando utilicemos utilicemos esta parte de aquí ¿qué de diferente ven acá? bueno aquí si por ejemplo hay una variable que se ha creado variable de sesión que se ha creado se llame completado entonces le van a dar una alerta de éxito y va a escribir aquí que se ha completado exitosamente caso contrario le va a votar error general que no se ha completado esta acción ¿sí? ahora para cada uno de ellos va a mostrar en cada uno de ellos va a mostrar el error ojo en cada uno de los campos vamos allá a verlo ¿ya? déjame ver dónde está el index le voy a ejecutar run file ahí no vámonos acá este es de proyecto visual de expertina programación visual este perfecto deseo continuar ejemplo si yo voy a registrar por ejemplo Jonathan y le voy a poner un número 89 y un apellido Almeida y le voy a poner 52 que no puede contener ojo que no puede contener números y el email le voy a poner J Almeida sin el arroba y nada por el estilo y la contraseña así le voy a poner 1 2 3 4 5 6 ok si yo voy a registrar que me va a pasar miren el nombre no es válido el apellido no son válidos el email no es válido y la contraseña no me dijo nada en cada uno de ellos lo podemos seguir dando a notar que existe un error sin embargo ah estuvieron viendo no yo bien bueno me equivoqué acá y puse Jonathan 39 Jonathan 89 en apellidos puse Almeida 32 y en correo solo puse J Almeida en contraseña si puse 1 2 3 4 5 6 y como ven cada uno de ellos tiene un label o tiene un div en el cual está en el cual está formateado para que represente un mensaje y en este caso por ejemplo el mensaje es el nombre no es válido el apellido no son válidos y el email no es válido sin embargo en contraseña como si lo hicimos correctamente es válido y no nos presentó ningún mensaje dicho esto señores ya mismo ya se nos acabó el plazo y esto es lo último que explicó creo que es hasta las 9 ¿no es cierto? en lateral tenemos esta función mostrar errores ¿sí? y ya lo vamos a ver cómo funciona más adelante estamos de acuerdo hasta ahí nos quedamos y la próxima vez vemos esto más lo que es ¿cómo se llama esto? lo que es ya al sacar de la base para que puedan desplegar los aunque esto ya vimos más bien veremos creación ya la creación de un catálogo y creación de una entrada y esto si vimos o no vimos el mostrar errores no no entonces vemos esto ya listo muchachos si no hay ninguna pregunta profesor el commit y el push no ah ya perfecto dame un segundo ahorita hit commit 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 no push creo que me voy a cambiar todo hit la voy ya listo pronto me voy a cambiar todo porque este github me está fallando bueno si no hay ninguna pregunta pues nos vemos la próxima ocasión creo que es el día lunes cuídense mucho lindo fin de semana cualquier cosa me avisen chao chao cuídense no 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 lo pas bien Gracias.